Si quieres la moneda más rápida, segura y barata, entra en U7Bui, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKY para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. ¡Oh! ¡Estoy checking un novio de FIFA 21! Y hoy estamos en pantalla, estamos aquí porque voy a traer lo nuevo que ha salido en FIFA y lo primero que tenemos hoy sería la votación de los FUTY. Ya sabéis que hace una semanita o así, bueno, un poquito menos, salió una votación de SBC de los FUTY, que sería el primer FUTY que salió de SBC, que fue ese Dani Carvajal y ese Manolas, ¿vale? Evidentemente todo el mundo votó a Dani Carvajal y salió ese, ¿vale? Aquí tenemos a un Titi y a Koke, ¿vale? Yo supongo que todo el mundo lo cogiera a Koke, no por nada, sino porque si te dan la carta regalada, todo el mundo va a querer una media más alta, ¿vale? Así que, bueno, leamos lo que pone, categoría de votación de la Liga Santander, elige cuál de los dos nominados FUTY, pues quiere que salga, ¿vale? Así que, bueno, nominado con más votos, recibirá una mejora de estadísticas temáticas, estará disponible en desafío y no se plantea el viernes 16 de julio. Eso está mal, ¿vale? Porque viernes 16 de julio fue cuando salieron los otros FUTY, supongo que será dentro de dos días, o el viernes que viene, que es viernes 20... Lo voy a mirar, ¿vale? Porque no tengo ni idea. 23, ¿vale? O viernes 23, o saldrá dentro de dos días como pasó la otra vez, ¿vale? Pero, bueno, está bugueado eso, pone 16 de julio, aunque eso esté mal, ¿vale? Así que, bueno, ya tenéis por aquí para votar, ¿vale? La primera, la segunda votación de los FUTY, ¿vale? Le dais aquí al Player Pick y elegís el que queráis, ¿vale? Vale, esta vez no nos dan a elegir, ¿vale? Esta vez no nos dan la carta para poder entregar en SBC, simplemente nos la dan cedida, así que no lo podéis entregar en SBC. Así que, esta vez, no escojáis al de más media, simplemente escoged al que más os mole. Vale, yo iba a escoger a Koke, porque tiene más media, pero esta vez voy a escoger a un TT, porque si es cedido y no lo puedo entregar en SBC, yo prefiero que salga un TT, central francés de la Liga Santander. Prefiero que salgáis un TT, que salga un Koke, la verdad, Koke no es nada meta en FIFA. Bueno, TT realmente tampoco, pero prefiero que salga un TT chetado, que salga un Koke chetado. Así que, bueno, vamos a ver todo lo que ha salido, ¿vale? En el día de hoy en FIFA y en los siguientes vídeos os traeré la solución más barata a todos los SBCs que hayan salido, ¿vale? En el objetivo no tenemos nada, vamos a comprobar por si acaso los hitos, ¿vale? Aunque no creo. Nada, en Nitos tampoco salió nada, así que vamos a ver un poquito lo que ha salido por aquí en SBC, ¿vale? Tenemos a Miura, no puede ser. Ha salido Miura de SBC, joya oculta, le han llamado, bastante toque han sacado esto. Simplemente porque es el jugador más viejo que hay en FIFA, ¿vale? Todo el mundo, bueno, si no lo conocíais, este jugador era meme de FIFA y lo conocía alguna que otra gente solo. Era una carta como easter egg, por así llamarlo, porque es la carta más vieja de FIFA, es un bronce de mierda su carta normal. Pero en esta ocasión es una carta bastante chetada, ¿vale? Este Miura, realmente Miura tiene 3,53, 54 años, tiene Miura y sigue jugando a fútbol y sale en el FIFA, ¿vale? Entonces le han sacado una carta, pues, honorífica, pues por eso, ¿no? Evidentemente será una carta súper barata, ¿vale? Porque es el meme, 83 de valoración, muy barato. Os traeré la solución más barata en el siguiente vídeo a Miura, ¿vale? Que es realmente un meme, por eso ha salido, por ser un meme. Luego tenemos también que haya salido hoy desafiolada, ¿no? Día de votación de futis, sí, esto ha salido nuevo. Que nos da un sobre de jugadores top de oro, ¿vale? Vamos a ver lo que piden ahora, que podéis conseguirlo casi gratis, seguro. Y si no me equivoco, no ha salido nada más. Tenemos ese Miura, ese... Elección de jugadores sorpresa, ¿vale? Tenemos esto, gana uno de cuatro jugadores de la liga del aniversario de fut. O sea, vale, te va a tocar un jugador de la liga Santander, que sea, de... ¿Cómo se llama esto, tío? En inglés, que quiero llamarlo en inglés porque es el nombre chulo. Aniversario de fut, fut verde, ¿vale? El fut verde sería... Te puede tocar un jugador de la liga Santander, fut verde, tots, ¿vale? Equipo de la temporada, team of the season, cal, camino a la gloria, o sea, paz tu gloria, lo que está Marcos Llorente, paz tu gloria, que es una locura de carta, fof, bueno, es lo mismo, o estrellas de verano en la que están Messi y Summerstar, ¿vale? Así que, bueno, yo realmente me lo haría, evidentemente, me lo voy a hacer esta noche en directo, decir, 88 y valoración. Buah, no. EA, no debíais de haber hecho eso, EA Sport. EA Sport no debíais de haber hecho eso, tío. Uff, 88 y valoración se han pasado mucho, tío. No pensé que fueran a hacer esa barbaridad, ¿vale? Eh... Vale, yo me lo haría en mi cuenta, de hecho me lo voy a hacer esta noche en directo, 12 de la noche estar en directo, ¿vale? Preparad todos los sobres, prepararos este sobre si lo vais a hacer. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Aunque yo no debería porque ya tengo la mejor carta que me puede tocar, yo ya la tengo, ¿vale? Que es este Messi y Summerstar. Yo ya lo tengo en mi club, entonces no necesito hacerme el SBC, pero me lo voy a hacer igualmente por dar contenido. Aunque con un 88 y valoración no deberían de haber hecho eso, es muy caro, ¿vale? Es lo único que ha salido hoy. Este sobre está bastante interesante. Supongo que darán muchos Messi y Summerstar, mucho Marcos Llorente, Pacto Glory y tal, porque son cartas que tienen que dar algo chetado, si no, no tiene sentido este SBC. Así que yo me lo haré esta noche en directo, ¿vale? Así que esta noche me tendréis en directo a las 12 de la noche a la española. Y ahora os voy a subir la solución más barata, este pick de la Liga Santander y a ese Kasuyoshi Miura, ¿vale? Así que nada, gente, este sería el vídeo de hoy, ¿vale? El primer vídeo simplemente para enseñaros pues lo que ha salido de la votación. Ahora os subiré a los otros vídeos, así que estar atentos al canal, suscribiros al canal, activadme en Twitch, primero en la descripción. Y nos vemos ahora con los siguientes vídeos. ¡Adiós!